A mí de chico, cuando vivía en una hermosa casa antigua de San Telmo, arranqué con la pintura a través de unas reproducciones que había de Gauguin, de Van Gogh. Eso me conectó mucho ver esos cuadros. Después que mi madre, he tenido la suerte de que me llevaba a ver exposiciones que había en galerías, y sí sentía todo, me conectaba mucho a esa ventana. Yo era bastante introvertido, cosa buena también para expresarse a través de la pintura. Bueno, mi manera de encarar el paisaje es una especie de casamiento entre ese paisaje y mi interior, mi mundo artístico, pictórico. A mí me ha interesado últimamente pintar también el mundo andino, o sea, las montañas, los pueblitos, pero encarándole más hacia lo abstracto, es en una frontera de lo figurativo y lo abstracto. Yo nací en el año 58 en Argentina, en Buenos Aires. De chico me, un poco también llevado por la familia, los caracteres de mi familia, que son, mi madre es música, mi padre es director de cine, tengo un hermano músico, saxofonista, Sergio. Ahí es una familia, mi hermana, que se dedica a la cerámica. Creo que un poquito el hogar permitió este vínculo hacia el arte, fue un paso más. Estudié pintura desde los 8 o 9 años yo pintaba, un poco era medio ermitaño y me dedicaba a lo que es pintar, hacía paisajes un poco fantásticos. Luego ingresé a la Escuela de Bellas Artes y me interesó sobre todo lo que es el grabado, la xilografía, el grabado en madera principalmente. Posteriormente yo viajé a Europa, a Barcelona, y ahí estudié grabado en metal y litografía. Bueno, regresando, ahí estuve como 4 años en Europa, donde visité museos, recorrí países como Holanda, Francia, Suiza. Y bueno, al regreso pasé un tiempo en Argentina y después me instalé en Salvador Bahía, Brasil, donde ahí retomé más bien la pintura y pude hacer una serie de exposiciones. Ahí tuve un poco el vínculo con el paisaje, donde salía a pintar afuera, al exterior, paisajes donde había lagunas, donde estaba un poco la geografía latinoamericana, de la costa, algo un poco tropical. Se me fue prendiendo un poquito los colores de esa zona. Mi llegada a Ecuador fue hace casi 20 años, yo ya soy ecuatoriano, nacionalizado, estoy muy integrado a este país, donde me abrieron las puertas para exponer en diferentes sitios, los primeros fue en Cuenca, después en Guayaquil, en Quito. La gente joven, que muchas veces me visita, que estudia arte, creo en la gente joven que está comenzando a pintar, que tiene que ser muy inquieta, no tiene que ser conformista, tiene que investigar. Claro, hoy en día están todos estos medios, estando aquí en esta ciudad, que podrían, a través del internet, a través de libros, y bueno, lo posible también lo que hablamos antes de poder viajar, eso sería bueno para confrontarse con otros medios, ir a Quito, por ejemplo, donde hay una cantidad de galerías, museos, conocer el arte, desde sus inicios también, hasta la actualidad. Bueno, esto de los viajes de chico, me dio una necesidad tan grande, yo viviendo en Buenos Aires, una gran ciudad, con algo de Europa y todo eso, conocer el país profundo, en el interior de Argentina, hice yo, estudiando Bellas Artes, tres viajes al norte, donde conocí otras culturas, otros paisajes, otra gente, y eso me dio, me generó más ganas de seguir conociendo otros sitios, como un posterior viaje a Brasil, donde conocí también todo lo que es la cultura brasilera, afro-brasilera, en Salvador, Bahía, ¿no? Cuando viajé a Europa, a los 22, 23 años, me quedé en Barcelona, donde ahí estudié grabado, y también continuaba pintando. Y bueno, fue un poco visitar museos, en esa época me gustaba mucho el impresionismo, viajé para ver una gran muestra en París de Modigliani, visité muchos museos en Holanda, y bueno, estando aquí, en Cuenca, se me ha permitido, he podido viajar en varias ocasiones a Europa, a visitar, por ejemplo, el Prado, ese gran museo, donde pude estar cerca de Goya, Velázquez, y otros tantos artistas, donde yo consideraba, como habíamos hablado, que el hecho de estar en un museo, con una obra original, tener tan cerca la textura, como que el cuadro respira, marca una diferencia verlo en libros, o verlo por la web, en páginas, etcétera, ¿no? Yo estoy trabajando, últimamente, con pigmentos, sobre tela, un poco, hay algo artesanal, evidentemente, en esto, de investigar, a través, primero del acrílico, y luego, posteriormente, se trabaja con pigmentos, anilinas, y es un poco, una búsqueda de, de calidades, y que un poco, reflexiona, junto a, tiene algo que ver con el paisaje, que estoy trabajando muchas veces, con la atmósfera, y la búsqueda de estos pigmentos, anilinas, también, no solo trabajar con el pincel, sino trabajar a través del agua, de chorreados, de efectos, que generan estas técnicas, ¿no? Me preguntabas del mate, bueno, el mate es una, bebida que me acompaña, gracias a Dios, aquí en Cuenca, se puede conseguir la yerba, y, es una costumbre que tengo, que es bastante sano, tomar este mate, que son hierbas, que vienen de Argentina, y Paraguay, y, se toma con agua caliente, una de las películas, que fue Río Abajo, sobre la gente, que vive en el litoral, y creo que también hay, muchas veces, un encuentro, con tu padre, ¿no? En el sentido, él ya falleció, hace 20 años, pero él también, tomó, esta, este paisaje, que yo lo he tomado, también, del litoral, de las islas, los isleros, y bueno, hay como una, un diálogo con él, en ciertas oportunidades. Desde el comienzo, obviamente, aquí tengo una idea, de hacer un paisaje vertical, estoy trabajando el cielo, es el, como digo, se está empezando, pero, se puede transformar mucho, esta idea principal, puede surgir, alguna mancha, alguna idea nueva, que le pueda llegar a, a interesar, ¿no? generalmente yo trabajo por capas, integro bastante materia, y se hacen superposiciones, de colores, todo eso. en general, cuando pinto, escucho, temas musicales, muchas veces, tiene una relación, determinada obra, si es un paisaje, como una música folclórica, podría ser, a veces uno escucha jazz, flamenco, y yo creo, que, la pintura, o hablo de mi caso, mi obra, tiene un cierto ritmo, que se podría considerar música, en la obra, ¿no? como que hay una, eh, a través del pincel, de los trazos, se generan ritmos, movimientos, y, un poco, ahí se incorpora, en el inconsciente, esta música, en la pintura, ¿no? Yo trabajo, muchas obras, en la medida, que es dos metros, por unos cuarenta, a veces ahora, he hecho un díptico, es una obra, eh, sobre las cataratas, del Iguazú, casualmente, y, también, la obra pequeña, es un poco más intimista, ¿no? Hay obras, que he hecho de pequeño formato, que vamos a ver, y son obras más, para apreciar de cerca, es una obra, donde uno, juega otras ideas, en el caso, de una obra grande, tiene otro, otro ritmo, funciona de otra manera, ¿no? Jamás uno puede copiar, una obra chica, a una obra grande, ¿no? Traspasarla. Yo estoy aquí, en esta casa, hace cuatro años, en pleno centro histórico, con una vista muy linda, y realmente, creo que tiene una magia, esta casa, en el sentido, de que, aquí funciona, un taller, galería, y, arriba, es, bueno, donde pinto, es un lugar, donde recibo, constantemente, gente del exterior, sobre todo, estudiantes de arte, que quieren conocer, un poco, las técnicas, interiorizarse, en mi pintura, en el trabajo, y, bueno, se hacen contactos, y, es muy interesante, aparte de, que cuando uno pinta, también escuchar, los comentarios, de las otras personas, las visiones, a veces, abren ideas, al artista. Gracias.